¿Qué es lo que se ha hecho en Canarias? La responsabilidad que ustedes llevan, llevando su uniforme en lo que es el mundo de la seguridad, que es profesional, seas profesional o voluntario, es tan exigente que son profesionales todos. La realidad es que nos sentimos seguros, como decía el consejero. No hubo lugar a dudas. En cuanto vieron lo que ocurría en Valencia, todos llamaron, los cabildos, las presidentas, los presidentes, el consejero, sobre la marcha. Se montó el operativo con generosidad, pidiendo días libres, no pensando en las horas, no pensando en nada, incluso están acostumbrados, porque sus familias también sufren cuando ustedes tienen que partir y tienen que trabajar en estas actividades. Pero los que los seguíamos, nos mandaban los vídeos, los veíamos por los medios, nos sentíamos muy orgullosos, muy orgullosos de todos ustedes, por el ejemplo, por la coordinación, por la profesionalidad y por la generosidad. Así que hoy solo podemos darles las gracias, reconocerlo. Este tipo de evento y esta recepción la queríamos hacer porque tenemos que poner en valor el papel de la seguridad en esta tierra. Destacar que estamos en buenas manos y, por supuesto, tiene que ser un aviso a todas las instituciones y a la ciudadanía en general de que los tiempos cambian, las circunstancias cambian, los climas cambian y que tenemos que estar preparados. Y eso también es prioridades políticas que tenemos que marcar, los que tenemos alguna responsabilidad. No les quepa ninguna duda que desde el Gobierno de Canarias, pero estoy convencido de que desde todas las instituciones, esto ha sido un aviso importante y por eso nos vamos a implicar más. Muchas gracias de corazón, felicidades y que viva Canarias y que viva nuestro sistema público de seguridad canaria. Los que han estado en primera fila, luchando contra el barro, contra el agua, los que han estado apoyando desde la logística para que todos estemos lo mejor posible allá, los que se han quedado aquí, los que nos han asistido para nuestra seguridad, en fin, todos y a cada uno de los que ahí han estado y han dejado el pabellón de Canarias muy alto. Y aparte de agradecérselo a todos ustedes, también quiero mostrarles, y así lo decíamos en alguna de las conferencias que tuvimos, el orgullo que significa el haber estado allí, haber manifestado solidaridad con todos y cada uno de las personas a las que ustedes tuvieron la oportunidad de asistir. Nos sentimos orgullosísimos, felices de que se haya estado en Valencia, de que se haya operado en Valencia, de que hayamos ayudado a la ciudadanía de Valencia, que hayamos vuelto, que hayamos vuelto todos, y sobre todo habiéndolo hecho bien, con un trabajo perfecto y muy, muy bien hecho. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque hemos visto y hemos demostrado que somos de ocho islas distintas, pero hemos trabajado conjuntamente, todos, cada uno en sus distintos cuerpos, pero todos hemos trabajado con una única bandera, que era ayudar, en primer lugar, a los valencianos, y, en segundo lugar, dejar muy alto el pabellón de Canarias. Y si somos capaces de trabajar juntos, y así lo hemos demostrado, tenemos que seguir aquí trabajando juntos. Y saben que, en breve, ya sí se ha aprobado por parte del Parlamento de Canarias, vamos a aprobar una nueva ley de protección civil, una nueva ley de protección civil, a la que queremos darle cabida a la Agencia Canaria de Emergencia. Tenemos que trabajar coordinados, tenemos que trabajar juntos, cada uno en su isla, pero con un patrón común que nos permita desarrollar nuestra actividad de una forma correcta y de una forma homogénea. Y ese es el compromiso que hoy quiero adquirir con ustedes. Trabajar en lo que queda de legislatura, con todas las garantías, de que vamos a conseguir la creación de ese órgano. Lo hablaremos con todos, le haremos participación a todos, pero sabemos que es fundamental. Y sabiendo cómo está el tema de las emergencias en estos momentos, emergencias críticas, emergencias dolorosas, tenemos que actuar unidos desde todas las islas y necesitamos esa coordinación. Y la verdad que uno se siente seguro, porque tenemos, y lo han demostrado unos excelentes profesionales, cuando los ves trabajar, cuando ves la profesionalidad, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo han dado la cara por nuestra tierra en Valencia, la verdad que para nosotros sigue, insisto, sigue siendo un orgullo. Pero nos hemos sentido respaldados por ustedes, pero también tengo que comentarles una pequeña cuestión, y es que el día que ustedes salían, recuerden que a nosotros nos convocaron el sábado, nos llaman de Valencia, nos llaman de Madrid, nos dicen, oiga, estamos en disposición de que ustedes vengan a ayudar. Y recuerden que estaban muchos concentrados el domingo día 4 de noviembre en los aeropuertos, y en un momento determinado nos quedamos sin vuelo, nos quedamos sin avión. Digo que uno se siente respaldado, porque en ese momento tuve que llamar al presidente del gobierno y decirle, presidente, tenemos esta eventualidad. Inmediatamente, haciendo gala de su tranquilidad, me dijo, te llamo en un momento. A las 8 de la tarde estaban ustedes saliendo en un avión de Vinter hacia Valencia. Quiero decir que tenemos que trabajar desde las altas instancias, desde la presidencia del gobierno, junto con todo el staff, y quiero agradecerle al staff de la Dirección General de Emergencias, de la Consejería de Emergencias y a todos ustedes, si trabajamos juntos, seremos un equipo y seremos, como se suele decir, invencibles. Bueno, la experiencia en Valencia, nosotros salimos casi una semana después, de la catástrofe, y nada, nos pusimos en contacto con Protección Civil de la Alcudia, en donde los dos ayuntamientos, desde los Llanos de Aridanes, nuestro alcalde Javier Llamas y el concejal de Seguridad, se pusieron en contacto con el ayuntamiento de la Alcudia, ofreciendo el voluntariado de Protección Civil para las labores encomendadas en la localidad y municipios afectados. Bueno, nosotros nos encontramos en una situación devastadora, de muchas personas que lo han perdido todo, y bueno, situaciones muy tristes, difíciles de contar y de digerir, claro. La similitud, entiendo que es la acción voluntaria de muchas personas que dieron su tiempo para ayudar a los demás, y bueno, el poder colaborar y ayudar a los vecinos en situaciones dramáticas, ayudando a entregarles comida, o retirada de enseres, o limpieza de subterráneos y limpieza de calles. Bueno, nos ha costado mucho regresar, porque sigue habiendo una situación dramática, pero también los propios voluntarios necesitan desconectar también y regresar a sus quehaceres diarios, después de 17 días que estuvimos en la zona. La verdad que ha sido un lujo trabajar con todos los cuerpos de intervención del Gobierno de Canarias, desde el primer momento que nos pidieron trabajar con ellos, pues nos apuntamos, fue algo que se montó de manera muy rápida, y la verdad que como comentó el Presidente, y como comentó el Consejero, de venir de ocho islas, nos convertimos en un equipo y trabajamos todos al unísono, todos con nuestro objetivo y todos con el objetivo de ayudar. Nuestra labor desde el Servicio de Urgencias Canario realmente era prevenir los accidentes, las infecciones y cualquier cosa que pudiera suceder a los equipos de intervención. En caso de que hubiera una intervención complicada, pues ayudarles para evitar que también tuvieran algún tipo de accidentes, y si sucedía algo, pues tratarles y darles la atención pertinente para que pudieran continuar trabajando, o en caso necesario, pues retirarlos de las labores. Pero las labores de prevención fueron tan fructíferas que no hubo ningún accidente grave que lamentar durante la expedición. Aquello fue un tsunami, o sea, fue llegar y era como el apocalipsis. Entonces, era llegar y buscar organización. Cuando vas a una catástrofe, lo que encuentras es caos. Y normalmente la gente que viene de fuera, lo que viene es aportar orden. Entonces, nuestro objetivo al llegar allí era aportar orden al caos para ayudar a Valencia a que se recuperara de manera más rápida y mejor. Y ese fue nuestro objetivo y el objetivo que cumplimos. ¿Cómo ha sido la experiencia en Valencia, que es lo más importante que destacaría? Bueno, primeramente la valentía de los compañeros de los policías locales que fueron quienes solicitaron ir a Valencia en su tiempo libre y de forma voluntaria. Y bueno, lo que hizo la jefatura es poner todos los medios y la vivencia ya ha sido dantesca, pero a la misma vez confortable, ayudando a muchísimas personas del lugar. Y hay muchas historias por medio, muchas historias que merecen la pena oírla, pero son horas de vivencia. Bueno, pues tan simple como buscar mascotas que ya van por perdido y sus propietarios muy contentos de ello, como de poder liberar una vivienda donde hacía días que una familia vivía en la calle porque nadie la había asistido en ese momento. Y bueno, ellos se ofrecieron, limpiaron completamente todo el lodo que había para entrar en la vivienda y bueno, los abrazos no faltaron, lógicamente los lloro de alegría tampoco y eso es algo que ellos tienen que vivir personalmente y profesionalmente. Efectivamente, gracias a Dios tengo una plantilla que le nace a las iniciativas y en este caso, como muchas, pero en este caso no era decir no. La jefatura lo que se limitó y la administración era poner todos los medios necesarios para que no estuvieran ellas en garantías de medios y garantías legales. Y así ha sido, ellos han venido, que si no fuera por temas familiares estarían otra vez con los palacios. Gracias.